Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección de original vs remake Que en este caso vamos a hablar sobre las películas The Ring Una petición que me hizo Terrorboy al que desde aquí le mando un saludo y un abrazo Y gracias por la petición Así que sin más vamos a hablar de las dos películas de Sadako o Samara según la versión ¡Comenzamos! Música Pues vamos a comenzar Lo primero de todo decir que ambas películas giran en torno a esto Música Bien, ahora en teoría recibiréis una llamada y solamente tendréis una semana de vida Así que aprovecharla lo mejor que podáis Yo ya he recibido antes la llamada y ya tengo mi cita con Samara Así que me pondré guapo Esto básicamente es de lo que tratan ambas películas Una cinta de vídeo con contenido extraño que al ser visto enseguida recibes una llamada En la que te informan que morirás en 7 días Ambas películas comienzan de la misma forma Hablan de una supuesta cinta de vídeo que al ver su contenido recibes una llamada que te avisa que en 7 días morirás y en 7 días muere Una de ellas cae en la cuenta de que hace 7 días justamente vio un vídeo extraño junto con unos amigos y demás Justo esa misma noche una de ellas muere ante los ojos de la otra amiga Confirmando que ella había visto ese vídeo y que la leyenda por así decirlo es real Muy pocas diferencias hay entre la original y el remake Son los mismos personajes pero con nombres americanizados por así decirlo para adaptarlo más a esa versión Pero básicamente tenemos a la reportera periodista que es la que investigará todo el asunto de la cinta del vídeo Tenemos al niño que es hijo de la reportera y al ex marido de la reportera que también es protagonista Quizás creo que es más protagonista en la película original que en el remake pero ambos están ahí Hay que comentar que el remake por ejemplo visualmente está muy bien Sin embargo creo que Samara da mucho más miedo por así decirlo en la película original Y es que la película original tiene una ambientación mucho más terrorífica que lo que vemos en la película estadounidense Como digo el patrón del personaje se repite bastante aunque intentan cambiar un poquito Los cambios más drásticos que se pueden notar es en la cinta de vídeo que es diferente la que vemos en Ringu que la que vemos en The Ring Y también la muerte de Samara En la película original es el padre de Sadako el que la ahoga y la lanza al pozo Mientras que en el remake es la madre la que asfixia a Samara y la lanza al pozo Descubren esto a través de visiones O sea que las diferencias son muy pocas y la verdad es que en el terreno terrorífico En el terreno de intentar asustar creo que está más conseguido en la película original que en el remake Remake simplemente es una actualización tecnológica a los días en los que se estrenó y poco más En ambas películas la solución es la misma hacer una copia de la cinta y pasársela a otro para poder evitar así su muerte Hay que ir pasando la maldición a otras personas para ir evitándola y demás Ambas descubren esto hacia el final de las películas y ambas tienen una secuela Así que obviamente ese no fue el final Si que me gustan mucho las apariciones de Samara en el remake Como digo visualmente es mucho más potente Pero el terror está más conseguido en la original ¿Con cuál me quedaría de las dos? Pues obviamente me quedaría con la original Maneja mucho mejor la tensión y el horror en esa película Y aunque el remake es una buena copia de esa original Creo que es algo inferior No he visto la tercera entrega del remake Rings Pero la verdad es que la ponen bastante mal y no sé si la veré algún día Pero en fin, Sadako o Samara son prácticamente el mismo personaje Diferente origen, mismos personajes para ambas películas con cambio de nombre Y prácticamente el mismo desarrollo en ambas con algún cambio por medio Pero en fin Estos remakes que son prácticamente copias Ya sabéis que no los valoro tanto como esos remakes que intentan aportar algo más Y en este caso que cambien quién es el asesino de Samara O Sadako Pues como que no es suficiente para que sea mejor Así que me quedo con la película original Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo sobre original vs remake de The Ring La película original japonesa Y su remake estadounidense Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Con cuál película os quedáis vosotros Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós